¿Qué le produce, por supuesto, una gran emoción, no? Pero recién estuvimos dando unas vueltas en auto, recorriendo los lugares que usted frecuentaba en sus épocas de adolescente prácticamente. Bueno, ¿cómo lo ve al pueblo? ¿Qué le pareció Correa en primera vista, no? Bueno, Yurno, he llegado un poquitito tarde, está medio oscurito, así que he podido apreciar muy poco, pero he visto un movimiento extraordinario, los dos edificios tan altos, estos que están edificando, qué hermoso es, un gran movimiento, la verdad que voy a tener la oportunidad de mañana, con todo cariño, caminar por tantos lugares que quiero visitar. Va a ser un placer para mí poder caminar mañana. ¿Y encontrarse con los amigos? ¿Ya se encontró con alguno? Ya me encontré con el Chontrapé, con el amigo Olivo, y muchas personas, como se llama, que no los recuerdo de nombre, pero son familiares, son, son, sí, la verdad que son personas, como se llama, que los tengo en la mente todavía. Bueno, así que, que no cantaba en Correa, ¿cuánto haces? ¿Se acuerda? Hace 61 años que no canto en Correa. 61 años. 61 años que no canto en Correa. ¿No vino usted alguna vez? En el año 37, en el 38 vine, me trajo Cullarelli para el club atlético, allá en el club español, pero hace aproximadamente 60, 61 años juntos, ¿sí? Sí, señor. Pues eso, hacemos un poquito de historia para, seguramente hay muchos jóvenes que, que por ahí, bueno, lo han conocido de nombre, y que, bueno, que a lo mejor no tienen demasiada información. Nosotros en la radio difundimos bastante últimamente, con respecto un poco, no solo a su música, sino un poco a su historia, aquella famosa anécdota de cantar con el antifaz en Radio del Pueblo. Pero cuénteme con qué orquestas tocó, con qué gente se, se rozó en Buenos Aires, o actualmente. Querido, yo he tenido la oportunidad de conocerlos a todos, desde Gardel, en el año 33, en Cañones, después los conocí a Corsini, a Magali, a Charlo, a Irusta, a Devin, toda la gente del año 37 para arriba estuve, y he actuado menos con Gardel, pero canté en el Teatro Verdi, donde cantó Gardel, sí, en el 35 canté, en Cañade Gómez. Y después, este, con toda esta gente famosa de Buenos Aires, me rozé, precisamente, desde el año 1937, que yo fui. Fue una, una casualidad, que me escucharon cantar, y mi voz tenía un parecido a Corsini, y me quedé hasta ahora, 61 años, imagínate vos. Así que, he tenido oportunidad de actuar en tantos lugares, que, que, ni, ni, ni lo recordaría ahora. ¿Por qué estás ocurriendo? Bueno, he grabado con Domingo Federico, con Atadía, con Roberto Pancera, he grabado con Figari, con Spitalny, he grabado con Morris, casi todas las orquestas, a mí las grabadoras me ponían la orquesta para que yo grabara, yo era el intérprete, y las grabadoras me ponían el acompañamiento. Últimamente grabé con Dragone, que grabé 10 temas para un sello americano, Forever. Entonces, este, están en las grabaciones. Después he grabado 78, una cantidad enorme, pero esas grabadoras de 78 desaparecieron, ni se sabe dónde están las matrices. Y es así. Previo a este recital que va a dar en la sociedad, ¿cómo se sienten los primeros minutos? ¿Todavía siente nervios para subir a un escenario, especialmente en esta noche de Correa? ¿Se siente tensión, expectativa, ansiedad? Bueno, este, eso es una misión que nunca puede dejarla de lado uno, porque es una responsabilidad. En cada momento que uno actúa, siempre es una responsabilidad, porque tiene que cantar, tiene que entonar, tiene que decir los versos, tiene el público, ¿no es cierto? No creo que nadie pueda superar del todo ese, claro, y es la responsabilidad. Este, y no es muy fácil, porque hay que dominar el público, que el público es el que está presente ahí en todo momento, cuando tiene que estrenar, cuando tiene que grabar. Es una profesión muy interesante, de gente muy valiente, no de cara dura, de valiente, porque la verdad que cara dura es una cosa y ser valiente es otra, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo con una dignidad también, con un respeto, dedicarse, hay que amar la profesión, si no, no sirve para nada. Por más humilde que sea la profesión, si usted no la ama, no sirve, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Pero siempre hay un riesgo, en todo momento hay un riesgo. ¿El repertorio más o menos esta noche ya lo tiene ubicado? Bueno, yo canto tantas canciones, he llegado a cantar ya, porque ya noto las canciones, ya he pasado las 3.000 canciones que he cantado, ¿no es cierto? Pero uno siempre, cuando actúa, la gente ya le conoce un repertorio y le pide cantar esto, cantar lo otro. Pero ya he superado casi las 3.000 canciones, bueno, son 60 años, ¿no es cierto? 61, entonces se justifica, ¿no es cierto? Porque hay cantores que cantan 7 piezas y ya saben demasiado, no. Esto es una carrera, un camino que no tiene fin. Y cuando uno lo ama de verdad, más aún todavía. Querido, ha sido un placer esta invitación y espero volver prontito para estar con más tiempo y conversar más. Déjeme decirle lo último que va un poco en halago, se lo ve muy, pero muy bien. Realmente sé que usted ha sido un deportista, no sé si actualmente... Sí. Quizás por eso es que se lo ve también físicamente y todo. Yo le agradezco muchísimo estos minutos, usted está apurado porque todavía tiene que ensayar, bueno, ha venido... Está un poco contrarreloj. Yo le voy a pedir un último favor, si no lo comprometo demasiado. Me gustaría que como regalo para todo su pueblo de Correa, si se anima a entonar alguna estrofa de algún... Alguno de sus clásicos, en fin, queda en su criterio. Querido, ¿cómo está el nombre? Fernando. Fernando, mira, este... El 27 estuve cantando en Rosario, aquí en el Círculo. Tengo una gripe bastante fuerte que todavía la tengo, ¿no es cierto? Pero los pájaros cantan enfermo también, dice así, con medio afónico, esa cosa. Mira, te voy a dejar el recuerdo que nadie lo tiene, esto porque aún no lo he grabado. Y es la evocación que yo hago a mi querido pueblo de Correa. Ahora va a ser la cuestión del tono, a ver si lo agarro. O Correa de mi ensueño, de recuerdos tan queridos, soy tu hijo y no te olvido por tus calles yo viví. Y te quiero cual si fueras una madre cariñosa, y me muero de congojas cuando estoy lejos de ti. Bueno, muchísimas gracias. Hasta nos ha dado la primicia. Lorenzo, le deseo una muy buena noche, una muy buena estadía aquí en el pueblo, en su casa inclusive, en Natal. Y bueno, ojalá tengamos otra oportunidad. Le agradezco muchísimo esta nota y esta primicia que nos ha dejado. Por favor, gracias. Salió así nomás, ¿no es cierto? Pero con todo el corazón, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.